Tomás Fineski, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2. Un gran trabajo para llevarte el parcial y asegurarte la primera fila para mañana. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, muy contento. Fue una serie muy peleada. El chule tiene un gran auto, él es un gran piloto, en ningún momento me dio respiro. Así que nada, es más una oportunidad. Tuve que quizás resignar un poquito el tiempo de la serie y bueno, cuidar la posición. Pero nada, muy contento. Un gran auto. El equipo trabajó muchísimo y estoy contento. Una lucha con Echeveste que fue a todo o nada. Sí, seguro. Con el chule lo conocemos de 2015, de la clase 1. Es un gran piloto, como te digo. Bueno, por algo fue campeón. Me respetó muy bien, nos respetamos muy bien y salió una línea seria. Pensando en mañana, ¿qué cambios hay que hacer en el Corsa para asegurarse un buen ritmo? No, creo que el ritmo lo tenemos. Vamos a repasar todo ahora. Creo que llegamos con algo de temperatura en los frenos. Vamos a ver si podemos refrigerarlos un poquito mejor para mañana, que va a ser bastante larga. Eso. Gracias, Tommy, por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Bueno, gracias a vos, a todo el equipo de Freire, me han tomado todo bárbaro, a mi familia, a mis amigos que me están bancando desde Quilmes y a los sponsors que me dan una mano muy grande.